¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Canal 5. Hoy vamos a hablar de economía. Les presento a nuestro invitado. Nicolás Víctor Sichevsky-Solá es economista y gerente de CPA Ferrer. Tiene 33 años. Es economista por la Universidad de la República, candidato a máster en economía por la Universidad de Montevideo y posgradado en Business Analytics por la Universidad Ortega. También cursó el Programa de Formación Avanzada en Métodos Cuantitativos del Centro de Investigaciones Económicas. Fue gerente de consultoría económica en Grand Thornton, Uruguay y Paraguay entre 2018 y 2021. Previamente se desempeñó durante más de siete años como analista senior en Willis Tower Watson, enfocándose en las áreas de consultoría e investigación. Actualmente es gerente del Departamento de Consultoría de CPA Ferrer dentro de la práctica de análisis económico. Su área de estudio se enfoca principalmente en las áreas de análisis de coyuntura económica e impacto económico, análisis de negocios y defensa de la competencia. Economista, nuestro invitado y economista de origen polaco. ¿Cómo andas? Bienvenido. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿La familia entonces hace años que está instalada acá en Uruguay? Sí, es una mezcla de muchos lugares. Este apellido era bien, ¿no? Sí, sí. Bien de allá. Pero sí, uruguayos, argentinos también algunos. En la vuelta. Exactamente. Vamos a hablar, un gusto que esté por acá, de verdad, porque queríamos hablar de economía, hacer un pantallazo. Hoy justo salió el dato de desempleo, también lo podemos analizar un poco, subí un poquito. Perfecto. ¿Cómo define usted a este momento de la economía del país? Bueno, creo que en términos generales estamos en un momento quizá de transición de un contexto, si se quiere, internacional muy positivo, que fue el de la salida de la pandemia con precios de nuestros bienes exportables muy elevados, tasas de interés muy bajas que en definitiva son crédito barato o costo de endeudamiento muy bajo. Y la inflación en el mundo, en particular en Estados Unidos, ha hecho que muy rápidamente en los últimos cuatro, cinco, seis meses, este escenario global que era muy favorable se esté volviendo más bien desfavorable. Está cambiando rápido. Exactamente. Las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo muy rápido y todavía van pocos meses de esta política más contractiva, si se quiere, de la Fed, pero vamos hacia un 2023 con un contexto externo bastante más desfavorable de lo que tuvimos en el último año, si se quiere, el último año y medio. Y el crédito internacional más caro, además, ¿no? Exactamente. Digo, en definitiva, Uruguay tiene un riesgo país muy bajo, tiene un riesgo país incluso más bajo que lo que tenía antes de la pandemia, pero lo que pasó es que el costo de la deuda de Estados Unidos se elevó. Entonces, cuando sumamos riesgo país más la tasa libre de riesgo que la de Estados Unidos, tenemos una tasa de interés más alta que, en definitiva, hace que cualquier gasto, déficit fiscal o cualquier gasto que quiera realizar Uruguay sea más costoso de financiar. Claro. El riesgo país es como está rankeado el país con su capacidad de pagar, ¿verdad?, en relación a Estados Unidos. Exactamente. El riesgo país, en definitiva, es el diferencial entre lo que paga Uruguay por endeudarse y lo que paga Estados Unidos por endeudarse. Cuando lo que paga Uruguay se acerca a lo que paga Estados Unidos, en definitiva, estamos en una mejor posición porque estamos más cerca de lo que es sin riesgos y cuando sucede lo contrario, pasa lo contrario. Lo que pasa es que podemos nosotros mejorar mucho, bajar mucho riesgo país, pero si Estados Unidos sube la tasa de interés, en definitiva, el valor efectivo al que nos vamos a endeudar va a ser más alto. Claro. Y está Estados Unidos precisamente moviendo su tasa de interés al alza. Es que Estados Unidos, el debate en Estados Unidos sobre si la inflación era transitoria o no quedó muy atrás, eso quedó en 2021, y hoy en día el debate es qué tan costoso va a ser bajar la inflación en Estados Unidos y si va a llevar a una recesión, cuánto va a durar esa recesión. Ya se habla de recesión en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. O por lo menos para el año que viene. Exactamente. La política monetaria suele demorar un poco en traccionar. Recién en los últimos meses la tasa de interés pasó de casi cero a 3% y se espera todavía que llegue al 4,5%, quizás 5% en los próximos meses o inicios de 2023. Y en ese contexto es que lo que se prevé es que se enfríe la economía de Estados Unidos y eso en definitiva es lo que termina en recesión o en estancamiento, eso no está muy claro todavía y sobre todo dependiendo de qué tan rápido baje o no la inflación será lo que resulte en términos de cuánto tiempo va a tener que mantener las tasas elevadas de Estados Unidos. Claro, la inflación de Estados Unidos que está arriba de 8%, ¿no? Está en el entorno de 8% y es una inflación en términos históricos muy alta. Estados Unidos ha tenido en los últimos 40 años inflaciones del 2, 3% y está con la inflación. Nada que ver con América Latina. Exactamente, o sea, es un país que está acostumbrado a vivir sin inflación y el gran riesgo si se quiere o que es lo que se quiere evitar es que esta inflación se meta en ajustes que nosotros lo conocemos muy bien, ajustes por indexaciones pasadas, ajustes en los contratos de precios porque después es mucho más difícil bajar esa inflación cuando se meten las expectativas. Ahora, Sichesky, acá en Uruguay también la inflación es un problema, un punto débil, incluso si se mira la economía, ¿no? Está en 9,95 en los últimos 12 meses, digamos. Sí, la inflación en términos generales ha estado donde ha estado en los últimos 15, 20 años. Esto es 8% más menos un punto porcentual. En particular, en el último año, si se quiere, hemos estado por encima porque en definitiva hemos recibido un shock de precios externo vinculado a algunos precios de los alimentos por el conflicto entre Rusia y Ucrania, a los precios de los combustibles. Eso ya está empezando a revertirse, de hecho tuvimos ya dos bajas en el precio de combustible. En el último mes tuvimos ahí el salto por las frutas y las verduras que es algo que suele ser muy volátil, pero nuestra estimación es que la inflación va a comenzar a bajar, pero va a converger hacia los niveles que hablábamos recién, 8, 7,5%. Siempre afuera del rango meta que marca el Banco Central igual. Ese es nuestro escenario base hoy en día, sobre todo incluso en un contexto como hablábamos en que, y que de hecho el Banco Central lo hizo, lo mencionó en el último comunicado del COPOM, que está empezando a prestar atención un poco a los riesgos externos, a esto que hablábamos del estancamiento global, y que en definitiva en un 2023 más desafiante con menor demanda externa, hay cierto dilema en elevar más las tasas de interés y enfriar aún más la economía para que la inflación baje y se meta en el rango meta cuando la economía va a estar, o por lo menos no va a tener la fuerza externa que tuvo en los últimos semestres. ¿El dilema cuál es? Si se hace... porque se tomaron medidas para condenar la inflación, estamos de acuerdo. ¿Están bien esas medidas que se tomaron? El Banco Central ha estado desde, quizá desde fines de... con la salida de la pandemia, que ya había pasado su régimen de tasas, en agosto de 2021 comenzó a elevar las tasas de interés y a marcar que su objetivo era que la inflación fuera abajo del 6, que es el nuevo techo. Lo que sucedió en el medio es que tuvimos, por un lado, de lo que hablábamos de la inflación en Estados Unidos, perdón, el aumento de los precios de los commodities, de petróleo, de alimentos que movió para arriba, y también, más recientemente, cierto balance de objetivos o, si se quiere, de riesgos, de qué es lo que se quiere priorizar. Es muy difícil priorizar la actividad económica, el aumento de los ingresos reales y la baja de la inflación y cuidar el déficit fiscal todo al mismo tiempo, y es posible que estemos yendo hacia... o quizá lo menos costoso en términos de la economía y de la política es resignar un poco el objetivo de inflación, que de todas formas vemos que va a converger a estos rangos de 7, 8%, sobre todo a principios del año que viene. Y si el gobierno trata de controlar la inflación, que se hacen esos esfuerzos moviendo la tasa y el Banco Central, la tasa de referencia, ¿tiene que ver con el dólar? ¿Eso tensiona el dólar de alguna forma? Bueno, teóricamente sí, en definitiva, una tasa de interés en pesos más alta es un incentivo mayor a colocar los fondos en pesos uruguayos, eso incluso afecta las expectativas, digo, si el Banco Central dice que va a mantener las tasas de interés en niveles de 11, 12% en los próximos meses, afecta las expectativas, en ese caso con un tipo de cambio más bajo, porque en definitiva el peso se valoriza, o es más rentable tener pesos que dólares u otras monedas, pero también hay que tener en cuenta lo que sucede en el resto del mundo, y lo que sucede en el resto del mundo es que todos los países han ido hacia tasas de interés más altas, bueno, en el caso de Estados Unidos más recientes es uno de ellos, pero Brasil está con las tasas en 13% ya hace casi medio año, y varios países de Latinoamérica han hecho lo mismo. En definitiva, el dólar se mueve por muchos factores, en el margen la tasa de política monetaria del Banco Central puede afectar. Y los capitales van a, bueno, obvio donde mal les convenga, pero si Estados Unidos revaloriza su moneda, el dinero va para allá, digamos. Bueno, ese es un poco uno de los riesgos que estamos viendo de cara a 2023, que es los escenarios en donde Estados Unidos sube la tasa de interés y la sube muy rápido, en definitiva llevan hacia un encarecimiento del crédito, como veíamos acá, pero también a que el costo o el atractivo de realizar inversiones en Uruguay o en Brasil o en cualquier otro país emergente sea menor, porque en definitiva Estados Unidos está pagando mucho más por mantener los capitales ahí. Entonces ese sí es en definitiva uno de los riesgos junto con el canal más financiero. Hablamos de la inflación, ¿qué pasa con el empleo en Uruguay? Estoy hablando ahora. Bueno, el desempleo hoy 8,3 fue en septiembre, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está dentro de lo esperable? ¿Está con riesgos de aumentar? Sí, a ver, el mercado laboral tuvo una evolución, obviamente estuvo afectado por la pandemia prácticamente que hasta mediados del año pasado, que es cuando terminamos en cierta forma con las restricciones de la actividad. Partimos de la base que la pandemia fue un golpe durísimo a la economía global, pero acá digo fue un golpe duro también, ¿no? Fue un golpe duro y afectó sobre todo actividades de típicamente servicios que son muy intensivas en empleo. Es decir, la gran mayoría de los uruguayos trabajan en el comercio y los servicios y son los sectores que por temas de movilidad o de aislamiento fueron los más afectados en la pandemia y fueron los últimos en recuperarse. Lo que sucedió con el empleo fue que a finales, en el segundo semestre del año pasado sobre todo, el empleo se recuperó bastante más rápido que incluso entre el gobierno y analistas preveían y ya hace un año, octubre, noviembre del año pasado, habíamos recuperado el nivel de empleo previo a lo que teníamos en 2019. Si se quiere, durante todo 2022 lo que sucedió es que el nivel de empleo se estancó, o sea, estamos con 30.000 puestos de trabajo más que en 2019, pero en 2022 no ha mostrado esa tendencia al alza que venía mostrando antes, está más bien estancado y eso es posible que responda a factores más vinculados a la heterogeneidad que ha tenido esta recuperación, que ha sido una recuperación que continúa sufriendo los efectos en el sector turístico y en el sector de comercio, sobre todo en la frontera, por la situación en la Argentina. Y anda bien el sector exportador, el sector del agro, por ejemplo. Sí, el sector del agro, la ganadería. Ahí traccionó bien. Tenemos la planta de UPM que está desarrollándose y las obras... Que va a mover un poco la aguja cuando esté ya en pleno funcionamiento. Sí, ahora ya está moviendo la aguja en términos de construcción e inversión. No, y después más en exportación. En 2023 va a pegar por el lado de las exportaciones y de la industria manufacturera, que en definitiva es lo que surge de la producción. Claro, estaba viendo un escenario de pandemia, porque a veces uno parece que la pandemia... Bueno, nos olvidamos rápido de la pandemia, pero digo, hubo un escenario muy duro de pandemia, salimos de la pandemia, la humanidad entra en una guerra, es Rusia-Ucrania, ahora están bombardeando Kiev, la capital de Ucrania, los rusos. Pero, o sea, en este escenario la economía de Uruguay va a crecer. A ver si podemos escuchar a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que ayer estuvo en el Parlamento cuando se aprobó la rendición de cuentas y trazaba ahí algunas proyecciones. Espera que el crecimiento en el mundo sea de algo más, apenas por encima de 3%. Nosotros continuamos con la estimación de crecimiento en Uruguay de 4,8%. Y el Fondo Monetario la tiene todavía más alta la estimación para Uruguay. O sea, creo que hay que ver la situación de Uruguay en un contexto internacional que está caracterizado por la incertidumbre y por volatilidad. La ministra dice que a todos ha golpeado y que dentro de todo Uruguay va a tener un crecimiento en su economía. No, va por ahí. Sí, de hecho, nuestra estimación es que el crecimiento en 2022 va a estar más cercano al 6% que al 4,8%, que de hecho es una estimación realizada en febrero. ¿A CPA Ferrer le da ese número? Sí, quizá hay una décima por debajo de 6%. En definitiva, la proyección de 4,8% realizada por el gobierno fue realizada, si mal no recuerdo, en febrero, marzo, por ahí. Nuestra estimación estaba también alineada con ese 4,8%. Lo que sucedió fue que los datos del primer semestre de 2022 fueron un poco mejores a lo esperado por todos. Y eso, en definitiva, con eso corregimos un poco el alza las proyecciones. Bueno, de todas formas hay que tener en cuenta que en buena medida este crecimiento de 5 o 6% que va a tener la economía responde a un efecto arrastre del año 2021. Es decir, en el promedio del año 2022, cuando nos comparemos contra el promedio del año 2021, en parte nos vamos a estar comparando contra algunos de los peores meses de la pandemia. Y en definitiva, cuando uno mira las tasas de crecimiento más del último trimestre contra el primer trimestre de 2022, o el primer trimestre de 2022 contra el último trimestre de 2021, estamos ya creciendo a un ritmo más consistente con nuestro crecimiento potencial, más en el entorno del 3%, que en definitiva ya no es ese crecimiento del 6%. O sea, estamos yendo hacia un crecimiento o a tasa de crecimiento consistente con nuestro crecimiento potencial, que es un 2,5% y creo que eso es lo relevante de cara a mirar el 2023. Y el 2023, ¿en números cuánto les da a ustedes que va a crecer la economía el año que viene? Bueno, nuestra proyección revisada anda en el entorno del 2,5%. Sí, hay que tener algunas, hay cosas a tener en cuenta, por un lado tenemos el efecto UPM, tenemos también algún efecto vinculado a la parada por mantenimiento de la planta ANCAP, que va a realizar el año que viene, que eso pega a la baja en 2023, pegará a la del SAT 2024. Pero en definitiva, es un 2023 mucho más desafiante que lo que preveíamos quizás 6 meses atrás. Esto no es porque el número de crecimiento sea mal, o sea, 2,5% es lo que crece Uruguay en términos... Más o menos de la media histórica. Exactamente. Lo que sí es, es más desafiante porque el mundo se ha vuelto más desafiante y más incierto. Y en definitiva, hay un riesgo de que la actividad global se lentesca aún más. Claro, iba a preguntar eso, si en la proyección de ustedes y de otros estudios que miran y hacen sus análisis económicos, si se tienen en cuenta, por ejemplo, estuvimos hablando que Estados Unidos se puede estancar o incluso complicar la situación económica de Estados Unidos, que es una potencia. Europa que está golpeada, vio que el euro está por debajo del dólar, cosa que me parece bastante histórico también. Y China parece que también se está enfriando mucho la economía, que es un gran comprador. ¿Ustedes ya están previendo todo eso cuando hacen sus cuentas? Sí, lo estamos previendo en un escenario base. No es, obviamente, un escenario más negativo tendrá tasas de crecimiento peores. En definitiva, lo que todavía, si se quiere, lo más relevante del escenario externo para Uruguay es en qué precios se mantienen los commodities relevantes de exportación. La carne, la soja, la celulosa y en menor medida algunos otros cultivos. Y por algunos temas de oferta, de sequía, de que en definitiva, por ejemplo, la oferta de carne en Latinoamérica estuvo afectada por la sequía en Paraguay, en Brasil, en Australia lo mismo. En definitiva, hay algunos factores de oferta que hacen que los precios no hayan sufrido tanto como sí lo hicieron los precios de algunos metales y, obviamente, el precio del petróleo. Esta baja del precio del petróleo de ciento y pico a noventa, en definitiva, es porque el mundo va a crecer menos. En la medida en que estos precios se mantengan medianamente en estos niveles o sin caídas significativas, tenemos todavía un margen para tener un buen 2023 en términos de exportación. Claro. No lo quiero meter en opiniones políticas, pero sí lo puedo comentar en este sentido. La economía está creciendo, las exportaciones están creciendo y desde la oposición, desde el Frente Amplio, se dice, bueno, ¿qué pasa con los salarios? ¿Y qué pasa con los niveles de pobreza? A ver si podemos ver al senador Daniel Olesker del Partido Socialista. En el primer semestre del 2022, la pobreza en personas aumentó de 10,2 a 10,7 respecto al 21 y 2,1 respecto al 19. Estos datos contrastan con una economía en expansión. La clave es la política salarial. El salario real bajó 4% en promedio, 10% en los sectores que tuvieron dos convenios puentes porque fueron sectores considerados que les fue mal y no tienen ninguna perspectiva de modificar. Se había dicho que en el 2022 comenzaba la recuperación salarial. No hay recuperación salarial en el 2022. En el mejor de los casos habrá estancamiento. ¿Y se pueden aumentar los salarios? Para los economistas, sin meternos en estas discusiones políticas que a veces son distintas. Ustedes que revisan los números, con estos crecimientos, dicen, bueno, ¿qué pasa con el salario? Bueno, los salarios, en definitiva, el consumo interno de la economía, obviamente han sido, o si se quiere, el consumo interno ha sido el factor de la demanda que más lento se ha recuperado. Las exportaciones, la inversión, son las que han liderado la recuperación post-COVID. Y esto refleja un poco lo que conversábamos hace unos minutos, que en definitiva tenemos sectores con buenos fundamentos, buenos precios de exportación, niveles de inversión elevados, pero tenemos sectores que tienen una situación o un contexto naturalmente peor al que tenía en 2019, que si se quiere era malo, que es el típico caso del turismo. El turismo, claro. El turismo y, en definitiva, el diferencial de precios con Argentina está rastrando también a parte del comercio en el litoral. Y lo que sucede con el turismo y con el comercio, incluso también con el comercio en cierta forma en Montevideo, porque si yo el fin de semana me voy a Buenos Aires y gasto, y salgo a comer y hago compras en Buenos Aires, eso es un gasto que no estoy realizando en Uruguay. Y en definitiva, conocimos hace unos días los datos de turismo, el tercer trimestre de este año fue de los peores en términos de ese saldo entre lo que entra por turismo y lo que sale por turismo. Y en definitiva, eso atenta contra la recuperación de algunos sectores del comercio y de los servicios que dependen un poco de la situación de nuestros vecinos. Eso, obviamente, hace que tanto el empleo como los ingresos de esos sectores se recuperen más lento y suelen ser sectores que emplean a trabajadores con menos nivel de capacitación, más jóvenes y menos ingresos, obviamente. Y eso es un combo que, obviamente, ha y continúa afectando a la economía. Y quizá lo problemático es que Argentina no se va a recuperar en 2023 de los problemas que tiene actualmente, o sea que vamos a tener arriba de la mesa... ¿Argentina va a seguir con estos precios relativamente bajos para el consumidor uruguayo, digamos? Sí, por lo menos. ¿Va a seguir? Y a ver, el plan de Argentina tiene elecciones en octubre de 2023. Y el plan hoy en día es aguantar como se pueda. La gran cantidad de desequilibrios internos que tiene, en inflación, déficit, crecimiento relativamente bajo. En definitiva, el plan económico, si se quiere llamarle plan, de acá a octubre de 2023 es aguantar como se pueda. Y aguantar como se pueda sin hacer mayores ajustes, que es un ajuste fiscal, en definitiva, es mantener esta brecha cambiaria que tiene con Uruguay. Y eso va a afectar la temporada de verano en Uruguay, pero va a afectar en 2023 al comercio por esto mismo que estamos hablando ahora, que los uruguayos van a seguir consumiendo en Argentina. Argentina necesitaría un ajuste fiscal, entonces. Porque si no, el presidente que venga en octubre de 2023 no es mago tampoco. Va a encontrar un país con estos números. Esa es un poco la gran incertidumbre respecto a el que venga, va a asumir el 10 de diciembre de 2023. El que venga en 2024 se va a encontrar con un problema bastante grande y las decisiones a tomar para encauzar esta situación requieren necesariamente de pagar costos en el corto plazo, que es ajustar las tarifas que están totalmente subsidiadas. Tarifas públicas, por ejemplo, es un ajuste fiscal. Sí, exactamente. A ver, en definitiva, Argentina el problema que tiene es que tiene un déficit fiscal relativamente elevado, pero que en definitiva lo financia totalmente con emisión monetaria y eso se va directamente a la inflación y está en una rosca que no es que está con una inflación de 10 y capaz que se va a 15, está con ya casi 100% de inflación, está con una inflación de 6, 7% por mes. Entonces, en definitiva, no hay vuelta, no hay forma de estabilizar las expectativas. Si alguien diga, voy a invertir algo en Argentina, no se resuelven los números fiscales. Si resuelven los números fiscales, tiene costos en el corto plazo, alguien los tendrá que pagar y es difícil ver un consenso en el sector político argentino como para decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y hacer esto. Sí, también tiene niveles de pobreza altos, también siempre está un riesgo de un estallido social, si se quiere, porque ahí hay personas que hay que ir ayudando para hacer esto. Bueno, a ver, justamente esto que hablábamos de las tarifas, en definitiva, no necesariamente un ajuste fiscal implica cortar las transferencias a la población más afectada, porque en definitiva las tarifas que pagan 10 veces menos de lo que paga un hogar en Uruguay, termina siendo un subsidio a la clase media y media alta que puede tener 5 aire acondicionado prendido todo el día, porque prácticamente que la energía es gratis. Entonces, no pensemos que un ajuste fiscal o que necesariamente un ajuste fiscal tenga efectos en términos de cortar todo el gasto por ahí, pero en definitiva no hay otra alternativa, ese es el tema. Me quedan unos minutitos y unas cuantas cuestiones que yo quería analizar con usted. Brasil, por ejemplo, la economía de Brasil está mejor que la de Argentina en materia de estabilidad. ¿Es lo mismo para Uruguay si gana Lula o si gana Bolsonaro en materia de economía, estoy hablando? ¿Tienen más o menos el mismo plan económico o miradas muy distantes? Yo creo que en términos generales no deberíamos esperar desde nuestra perspectiva mucho cambio en el caso de que gane Bolsonaro o en el caso de que gane Lula. Lula estaría con un parlamento medianamente desfavorable, con lo cual podría estar controlada su voluntad de elevar mucho el gasto público. Brasil quizá lo que tiene es un problema más estructural de bajo crecimiento. Ha rebotado medianamente de forma razonable después de la pandemia, también por los precios internacionales, pero arrastra, si se quiere, quizá no como Uruguay y no tanto como Argentina, pero arrastra 10 años de crecimiento modesto en torno al 1,5 o 2%. ¿Eso es poco para la tradición de Brasil? Exactamente. Es poco sobre todo para que Brasil nos empuje un poco hacia... Que es un poco a diferencia de lo que pasó entre 2003, 2004 y 2013, si se quiere, en donde Brasil crecía a tasas de 5, 6, 7% y era, si se quiere, el que empujaba un poco a la región. Sí, a Uruguay le vende bastante a Brasil, además, ¿no? Sí, a Uruguay le vende bastante. Quizá lo que resta todavía por verse es si en la medida en que Pablo Guedes siga siendo Ministro de Economía en caso de Cane Bolsonaro, si vamos a continuar teniendo de su apoyo para estas reformas más aperturistas y estas... Flexibilizar el Mercosur. Exactamente, tuvimos el caso vinculado a las zonas francas hace unas semanas, que se resolvió favorablemente para Uruguay. Ahí fue tuve una señal igual, ¿no? Que se diera ese cambio. Justamente. En ese sentido podría sí tener alguna señal, pero cuando uno mira los grandes números, no es que vamos a crecer en vez de 2, 3% porque gane uno o gane otro en Brasil. O sea, no sería tanto el impacto para Uruguay, en materia económica estoy hablando, si gana uno u otro. Es difícil ver una diferencia sustantiva. Bien. ¿Y el TLC con China sirve? Bueno, que sirve no hay dudas. En definitiva... Porque riesgos también hay. Sí, a ver, creo que son riesgos más geopolíticos y no tanto vinculados a lo comercial estrictamente. El problema, o si se quiere, la gran incertidumbre en torno al TLC con China es que a nosotros nos interesa mucho porque en definitiva está... El consenso en que en términos agregados es muy positivo para Uruguay es bastante generalizado. De hecho, ya se había querido negociar un par de años atrás, 2017, 2018. En definitiva, el gran problema es que no sabemos... O sea, a China no le cambia mucho sin tener un TLC o no con Uruguay, a no ser que sea por factores geopolíticos y un poco ahí esa es la discusión. De todas formas, creo que este contexto derivado un poco de la guerra entre Rusia y Ucrania parece haber enfriado un poco estos planes de ir por un tratado bilateral. Creo que nos estamos enfocando más en adherir al acuerdo traspacífico en donde se puede llegar a China por otro camino y no tanto con una negociación bilateral. La última cortita. La reforma a la seguridad social que se viene ahora, la discusión entre el proyecto de esta semana, ¿la están analizando ahí en CPA? ¿La ven como que hay que hacerla? Por los números del BPS, digo. Bueno, hablo por mí, no necesariamente por CPA. Ahora, sí, a ver, el gran problema de la seguridad social es que, o si se quiere, de nuestro gasto público, es que está muy orientado hacia los mayores de 65 años vía pasividades y no hacia la primera infancia y los adolescentes que son los que tienen 10 veces más, hay 10 veces más pobres, por cada jubilado pobre hay 10 niños pobres. Y, en definitiva, la reforma de la seguridad social, después veremos qué surge y cuál es el proyecto final en el Parlamento, pero, en definitiva, lo que necesitamos es contener, si se quiere, el gasto. Porque, en definitiva, el proyecto actual no plantea reducir el gasto en pasividades, sino evitar que cada año continúe aumentando. Porque, en definitiva, cada año que pasa, en general, estamos gastando unos 50 millones de dólares más en que se van a las pasividades. Y son 50 millones de dólares que o hay que pedir los prestados o hay que sacarlos de otro lado. Y no hay otro plan, o sea, no hay otra alternativa. Entonces, buscar la forma de contener el gasto de la forma más equitativa posible, incluso entre generaciones, ¿no? Porque, en definitiva, lo que estamos poniendo ahí, lo estamos poniendo los más jóvenes, creo que es un camino acertado y es necesario. No es urgente, como era en 2019, porque los números fiscales han cambiado. Teníamos un déficit de 4,5. ¿No es urgente hacer la reforma? No es urgente hacerla en términos fiscales de acá a 2025, 2026. Obviamente, cuanto más demoren a hacerse, más rápido tendrá que hacerse después. Pero, en definitiva, no hay una urgencia fiscal de que las calificadoras digan, uh, necesitan hacer sí o sí esta reforma porque si no hay que hacer una justificación en otro lado. Eso no está arriba de la mesa porque el déficit fiscal ha bajado casi dos puntos frente a 2019 cuando sí era urgente. Sí, en 2019 creo que el déficit fiscal estaba como en 5%. Andaba cerca del 5%, alguna décima por debajo. En definitiva, creo que es una reforma para, sobre todo, fundar la base del crecimiento de largo plazo. Sichefsky, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Acá, Canal 5. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables. Buenas noches. Gracias.